Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG Donde aprenderás a realizar diversos accesorios Con materiales muy fáciles de conseguir Y con resultados realmente sorprendentes Recuerden que también nuestro objetivo principal Es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita Además de vivir momentos inolvidables El día de hoy vamos a realizar paso a paso Un arma prehispánica muy importante para las culturas mesoamericanas Y me refiero al Tepostopili Que está clasificado dentro de las armas de asta Así como son nuestra lanza de espartano Si quieres realizarla te invito a ver este tutorial que puedes ver aquí Y realízala muy fácilmente en la comodidad de tu casa También está clasificada dentro de las armas como las alabardas españolas Como esta que también realizamos en un tutorial anterior Y también lo puedes ver para que puedas realizar este tipo de armas Que las puedes tener como ornamentación en algún lugar específico de tu casa O simplemente si eres fanático de este tipo de armas históricas Pues te invito a visitar cada uno de mis tutoriales que les he compartido Y bien amigos pues para la creación de esta arma Que utilizaban nuestros militares mexicas Para mantener a distancia al oponente en la lucha cuerpo a cuerpo Pero también podían ser lanzadas con gran fuerza Y convertirse en un arma muy letal Para la creación de nuestra tepostopili Ocuparemos los siguientes materiales Ocuparemos engrudo, papel, cartón, unas tijeras, un plumón, alambre Una placa de unicel Así como un palo redondo de un metro con 60 centímetros Como primer paso vamos a realizar la hoja de nuestra tepostopili De la siguiente manera ¡Comenzamos! Para la creación de nuestra hoja del arma prehispánica Vamos a ocupar una hoja tamaño carta La vamos a doblar por la mitad Y vamos a crear esta figura Pero de esta no te debes de preocupar Ya que en la descripción del video te voy a dejar esta plantilla Para que únicamente imprimas La recortes Y puedas crear de una manera más fácil y sencilla Tu propia arma prehispánica ¡Continuamos! ¡Continuamos! Bien amigos Pues ya tenemos cada una de las piezas Que nos servirá para ensamblar la hoja de nuestro tepostopili Y pues como pueden ver Tenemos dos hojas de cartón Una figura de unicel Esta la corté utilizando una cegueta muy fácilmente Porque esta la vamos a ocupar para ponerla en medio De las dos hojas de cartón De esta manera Para poder crear volumen Le vamos a crear volumen a cada una de nuestras piezas Que simularán obsidiana Para poder incrustarlas en toda la lateral De esta forma Lo que vamos a hacer es Rebajar un poco el unicel De tal forma Que adquiera un desvanecimiento en las orillas Para que no quede tan grueso Y eso lo voy a hacer Ya sea con una lija O simplemente tallándola en la pared o en el piso Posteriormente pues ya vamos a unir cada una de estas piezas Como podrás ir observando Continuamos ¡Gracias! 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 Después de haber tallado un poco nuestro unicel Para que le diéramos esta forma Más o menos cóncava A la hoja del tepostopili La uní utilizando cinta adhesiva En cada orilla Y finalmente le puse algunas capas de papel La vamos a dejar secar por completo Hasta que adquiera la rigidez y dureza Que necesitamos para poder seguir manipulándola Y también le creamos el volumen A cada una de las hojitas de obsidiana También las vamos a dejar secar por completo Y estoy pensando utilizar posiblemente plastilina epóxica Para ponerles una delgadita capa A cada una de ellas Para simular más la obsidiana Y a nuestra hoja También quiero ponerle posiblemente rellenador plástico En ambas caras Para obtener una superficie más lisa De cualquier forma Si ustedes no lo pueden hacer Lo pueden dejar así con puro papel comprimido Que han hecho con el engrudo Y también les quedará muy bien Continuamos A úsIDo A úsIDo A úsIDo El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Gracias.